Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Medina, soy estudiante de artes visuales de la Universidad Tecnológica, soy escultor con motosierra, desde hace aproximadamente dos años vengo trabajando la escultura con motosierra, ya he participado en eventos de escultura en Ecuador, en San Antonio de Ibarra, y he hecho eventos también en Bogotá, y para el próximo año he sido invitado a Pensilvania, Estados Unidos, al simposio, al evento de escultura de Isguay, y pues es un encuentro de escultores de todo el mundo, y yo soy el único invitado de Colombia, y en la actualidad me encuentro buscando apoyo o patrocinio para poder asistir a este evento. Los invito a que sigan viendo Estados Culturales en Campus TV.